Cómo habilitarse como emisor de facturas Ingresa a la agencia VirtualSat Ingresa usuario y contraseña Ingresar a la opción de servicios Ingresar a la opción de habilitarse como emisor Habilitarse como emisor Firma electrónica para emisión Términos y condiciones Aceptar los términos y condiciones Acreditación de certificadores Elegir certificadores Generación de firma electrónica Seleccionar el certificador Crear contraseña con los parámetros establecidos Descargar para generar firma Reestablecer contraseña asociada de la firma Para emitir documentos Reestablecer contraseña asociada de la firma Reestable contraseña asociada de la firma